Hoy te voy a enseñar cómo hacer un comercial como ese desde tu casa. Muy buenos días, mi nombre es Juan Ignacio Calí, soy filmmaker, fotógrafo y diseñador multimedial de la ciudad de La Plata, Argentina. Primero que nada quería comentarles que esta idea surgió a partir de ver el canal de Daniel Schiffer, si no lo conocen vayan a verlo porque es un fenómeno, está marcando la cancha un montón en lo que son este tipo de videos totalmente caseros, así que se los recomiendo. Todo lo que vieron anteriormente fue filmado y realizado con elementos caseros, no hay ninguna luz pro, salvo mi cámara y el trípode, lo demás son cartulinas, luces como reflectores de jardín o lámparas que pude comprar en alguna luminaria de acá de la ciudad y como trípode de esas luces usé un pie de batería, algo simple pero puede ser cualquier otra cosa. Hablemos un poco ahora de cuestiones técnicas. Para el video en su mayoría utilicé 100 frames por segundo lo que me daba la posibilidad de hacer cámaras lentas y cuando mostraba por ejemplo el empaque del producto o ciertas cuestiones que hacía con cámara en mano, utilizaba estos 100 frames por segundo para poder hacerlo en cámara lenta. Otra de las técnicas que utilicé mucho es el stop motion. Esta es una técnica que se utiliza mucho y consiste en sacar una serie de fotografías donde vamos a ir modificando el objeto que tenemos delante y después eso nos va a dar la ilusión de que el objeto se está moviendo. Piensen lo que pasa por ejemplo en un video. Lo que hacemos o lo que mejor dicho hace la cámara cuando captura vídeo es tomar 24 fotos en el caso que estemos grabando 24 frames por segundo, 24 fotos por segundo. Eso quiere decir que cuando nosotros hacemos lo mismo tomando fotografías y vamos moviendo el objeto, al unirlo después en un programa de edición vamos a poder ver el movimiento de ese objeto. En este caso yo no utilicé 24 fotos ya que me pareció un montón y no tenía sentido. Así que lo que hice fue ir sacando distintas fotos modificando por ejemplo en este caso las galletitas y a partir de eso se creó este tipo de efectos. Una de las tomas que más me costó y que más me voló la cabeza cuando la vi en el video de Daniel Schiffer fue hacer la idea esta de explosión del paquete de galletitas en este caso que hice yo y para esto básicamente tienen que dejar la cámara fija en un trípode, eso es clave que no se mueva y hacer tres tomas. Primero la paré sin nada, en este caso el fondo. Segundo van a tener que rotar con un palo, yo en este caso utilicé una cuchara de madera y la fui rotando, a cambiar mano me ayudó a ir rotándola. También filmado en 100 frames por segundo para después ir haciéndolo lento. No importa en este caso que se ve el palo porque después lo vamos a enmascarar en edición. Y por último una tercera que consiste en tirar galletitas para arriba en este caso o cualquier objeto que ustedes quieran lanzar que va a ser lo que va a salir en este caso del paquete. Esto consiste en tirar en este caso galletitas para arriba. Hicimos un montón de tomas. Como base pusimos algo en el piso para poder reutilizarlas después y obviamente no tirarlas. Pero también estas son las tres tomas que tienen que tener para después en edición poder macharlas, juntarlas y que dé un resultado como éste. Lo que más costó esta parte fue no sólo hacer el foco que parece utilizar a mi mano y saber dónde iba a tirar exactamente las galletitas más o menos, ya que en todo el vídeo utilicé foco manual. Sino también la idea de que las galletitas salgan como de una manera bastante orgánica no es tan fácil como parece, sino que hay que hacer varios intentos para que quede la toma final. Otra de las tomas que más trabajo me dio, no tanto a la hora de filmarla, sino a la hora de editarla, fue la de las galletitas Oreo girando. Para eso utilizamos una técnica en donde la atravesamos con un palito de brochet, la Oreo en este caso, y teniéndola de los dos lados lo más fija posible, la empezamos a hacer rotar. También usamos la técnica de stop motion, es decir, íbamos sacando de alguna foto a medida que la rotábamos. Cuantas más fotos saquemos, obviamente más fluido va a ser ese movimiento. Si bien no es un proceso difícil, también necesitamos dos cosas. Primero el fondo y segundo las imágenes. En este caso yo me olvidé de tomar una fotografía sólo del fondo, así que a la hora de postproducción me costó un poco más encontrar algún fondo similar y después ponerlo detrás. Pero lo ideal es tener una foto sólo del fondo y después del elemento rotando. Una vez que tenemos eso, vamos al programa de edición, editamos todas las fotos del mismo color que queramos y lo llevamos en este caso al Premiere, en donde vamos a hacer una máscara para eliminar todos los elementos que rodean, en este caso a la galletita. Y después de varios intentos de intentar y que no funcione bien, vamos a lograr algo como esto, que después invirtiéndolo y duplicándolo en este caso, tenemos este efecto. No voy a entrarme mucho ahora en lo que es la postproducción, sino que si quieren un vídeo de eso déjenlo en comentarios y después haré algo específico. Como tips que les puedo dar es experimenten. A mí me costó semanas hacer esto, de probar luces, de probar tomas, de rehacerlas, ver cuestiones técnicas y demás y probar y llevarlas a la compu. Es cuestión de probar, está bueno experimentar esto, sobre todo con elementos caseros. Si por esas casualidades pueden no utilizar cartulina mucho mejor, ya que la textura es media extraña, después en el color no queda muy bien. Pero bueno, es barata, es simple, es lo que tenemos a mano en este caso. Y hablemos un poco de luces. En este caso utilicé para el fondo un reflector de jardín que me dio ese tono naranja. Después en reproducción lo que hice fue llevarlo a tonos más cálidos para que dé como un background naranja, que sea justamente un color opuesto al azul que tiene la Soria y generé un contraste mucho más copado. Como luz principal utilicé un panel LED que conseguí en una casa de iluminación y que lo monté en un trípode de batería, donde van los platillos de batería, pero puede básicamente montarse en cualquier trípode o pueden utilizar cualquier luz que sea suave. Y también como luz de contra, en algunos planos utilicé esta lámpara tipo lámpara de Pixar, en donde me daba algunos tonos para separar del fondo, a veces en algunas tomas. Importante pero no necesario, como monitor utilicé mi computadora, si tienen una cámara Sony es bastante sencillo. Se bajan esta aplicación y la conectan a la cámara y pueden ir visualizando en una pantalla más grande que en la pequeña que está en la cámara. No es algo esencial, pero ayuda un montón. Así que ese fue el proceso que realicé durante estas semanas. Fue bastante divertido. Seguramente haga otro de otras cosas en las próximas semanas cuando tenga algo de tiempo, porque está bueno. Está bueno aprender y siempre experimentar con luces nuevas, con elementos nuevos que podamos hacer desde casa y eso es lo interesante. Si tienen alguna duda o algo que no haya sido muy claro, me lo dejan en comentarios porque seguramente haya un montón de cosas que se me hayan pasado, pero la idea era explicar un poco el proceso que utilicé yo en las semanas anteriores. Así que bueno, si llegaron hasta acá muchas gracias por ver el vídeo completo. Espero que hayan aprendido algo y si así fue, suscríbanse, dale me gusta y todas esas cuestiones que ya saben, que ayuda siempre un montón. Así que bueno, nos vemos la próxima. Chau.